Estoy buscando una mamá que me quiera adoptar, un papá que quiera jugar conmigo Hola, hola, hola Fila, senta, educadito, no entiendo que dices, habla bien, no entiendo Oye, quiero ser adoptada, a ver, a ver Oh, oh, una pizza Mmm, que rico, mmm, que rico, mmm, ay, que menos Hola, 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 sí, 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 sí Eh, 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 pero, pero, quiero estar en brazo, en brazo, en brazo, en brazo, brazo, brazo Eh, que padre más ya lo tengo Tiene, tiene color de piel, es muy blanco Parece, parece que sea una pizza, es muy raro Papá, papá, quiero, quiero ir a, quiero irme a otro lado Quiero ir al parque, al parque a jugar Eh, eh, ¿dónde está el parque? Ay, no sé dónde está el parque Mmm, mmm, ¿y esto qué es? A ver ¡Hola! Hay una tienda de ropa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Hola, qué chulo! ¡Qué chulo! Uh, qué caro, no me gusta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, por aquí, por aquí ¡Hola, hola, hola! Uy, qué ropa, qué ropa tan fea, no me gusta Ay, estos patas, a ver, sí que son bonitos A ver ¡No! No, 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 no Eh, la pizza es mía, Itana Es toda mía Jopé, de verdad Ay, mi padre se ha quitado la gorra, qué feo Papá, estás muy feo No te ha quedado bien sin gorra, eh ¡Ay! Pero que ya quiero, pero que yo quiero jugar Yo quiero jugar Yo quiero jugar Yo quiero jugar He comprado mi ropita Ay, ay, no me, no me No me tienes al agua, eh No me, no me tienes al agua, por favor Ah, vale Bueno, bueno Si me tiro yo, sí A ver, la pizza que no se moje La meto en el bolsillo Papá 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 Oye, papá, no me haces caso nunca Papá Quiero, quiero, no Quiero tomar un helado Quiero un helado A ver, quiero un helado, un helado, un helado Un helado de De, de, ¿qué lo quiero? De postulate Postulate a saco Toma Toma postulate Mmm Qué buena pinta A ver A ver la silla Ay, que no llego, que está muy alta No puedo subir No puedo subir No puedo subir a la silla Papá Papá Que no puedo subir a la silla Ah, vale, ahora sí Mmm Que rico Mmm Todo el chocolate Está muy bueno Mmm 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 Ay, papá No te muevas tanto Que me estoy mareando, eh Voy a bovitar Ay, oh Ay, qué bovito Mmm Mmm Está buenísimo Me gusta mucho Mmm Espera, papá Quiero un helado Quita Quita Más helado Ahora de ¿De qué? Lo quiero Lo quiero de De, de Fresa Uh, fresa Qué asco De, oye Este, este De este ¿De qué es? Este rojo ¿De qué es este? Porque es rosa Es rosa de fresa Pero este rojo ¿De qué es? Qué rojo De ojo Ay, quita Que no puedo subir Papá Papá Que esto está muy alto Papá Que no puedo subir Papá A ver A ver Aquí Aquí Ahora, ahora, ahora Ahora Ahí A ver Sabe muy mal No me gusta No me gusta Papá ¿Y mi padre? Papá Papá Ay, mi padre ¿Dónde está mi papá? Papá Papá ¿Sabes qué? Me haces esto Pues ya no quiero ser tu hija Toma Ya no quiero estar contigo No Quiero Busco papá Busco papá Y mamá Busco papá Y mamá Ay, que Eddy me quiere Toma Me voy con Eric Eric, 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 Eric Eric, que es mi nuevo Papá Eric Llevame al parque Al parque Al parque Al parque Quiero ir al parque a jugar Parque Llevame al parque Copé Pero llévame Llévame Papá Copé quiere ir al parque Aburrío A ver Parque 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 ¿Dónde está el parque? Parque 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 ¿Eso qué es? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, que voy en moto! ¡Qué guay! ¡Hala, cómo mola! Esto es muy divertido Mira, mira Qué rápido voy Mira esos Bantulitos Esos no me van a alcanzar nunca Míralos cómo ocurren Ya ni se les ve De los lentos que van Madre mía Mira, qué rápido voy Mira, mira, mira Cómo le pasa Y me lleva al parque Me lleva al parque Al parque Sí, al parque Pero, pero Ah, no Qué parque es eso El otro de agua Al parque Al parque Al parque Al parque Al parque Picha, picha, picha ¡Woo! 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 ¡Cómo mola! Es súper ¡Woo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¿He caído bien? ¡Qué cosa maldada! ¡Woo! 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 Compré una casa Pues claro ¿Para dónde vamos a vivir Si no? Bajo un puente Sí ¿Cómo? Si no Compré una casa Si no Vamos a vivir Bajo un puente Como los youtubers Cuando los vídeos No salen de la fin No, papá Yo quiero vivir En una casa Yo quiero vivir En una casa Con gente Yo no puedo vivir Debajo un puente ¿Por qué? Porque ¿Dónde veo YouTube? No puedo ver los vídeos No tengo nada Pero, pero Tengo ordenador Y esas cosas, ¿no? Tendrás que tener ordenador Papá, ¿por qué no? ¿Por qué te estás comiendo Mi pizza, papá? Ay, papá No te comas mi pizza Mi pizza No quiero Júpiter ¿Por qué vamos a chatar Me estoy mareando? Ay, que más me encuentro Papá, de verdad No conduzca Ay, papá No vayas más a atrás Ay, ay, ay Ay, que mareo Ay, que mareo Pero, pero está la nueva casa A ver Pero, ¿por qué entra? Oh Oh Qué pedazo de casa A ver Uh, el baño Para hacer caca Para lavarme Mira, mira Mira cómo me lavo Mira, mira Me estoy bañando Me estoy bañando Me estoy bañando Mira, me baño aquí también Y aquí también A ver Me doy una duchita Me doy una duchita Ya está No quiero darme más ducha Sácame de aquí Que alguien me saque Por favor Que alguien me saque Papá, sácame Papá Papá Que me quedaste Ya no puedo salir Papá 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 Sácame Papá 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 Oye Ay, que mareo Ay, que mareo Ay, que mareo Me ha dado Ay, de verdad Papá Que no podía salir De verdad Yo casi me ¿Pero dónde vamos ahora? Que es de noche Creo Yo no quiero salir Yo tengo un sueño Papá Ay, papá Que no quiero salir Que me quiero ir a casa Papá Me quiero ir a casa A casa Me quiero ir a casa Yo ya no quiero salir A ver A casa A casa Que tengo hambre Papá Sabía que hay una nevera Ay, papá No ha comprado Ay, papá No está en casa Papá 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 No hay nada en la nevera De verdad Que asco No me gusta nada Este sitio Ya ves la cama Y encima Uy, que cama más dura Uy, me acaba de dar dinero Oh, papá 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 Ay 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 Papá Levanta A ver Uy Que ya he dormido Suficiente Vámonos de aquí Quiero fiesta 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 Vámonos A ver Me voy a ir Al parque de toboganes Al parque de toboganes Uy, que no puedo Subir las escaleras Parque de toboganes Parque de toboganes Parque de toboganes A ver Esto es para mí Ay No, no Eh Oye Yo quiero subir Uy Bueno, vale No pasa nada Al parque Parque de toboganes Quiero al parque de toboganes Y pasármelo bien Al parque Parque, 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 parque A parque Oye Papá Nunca me descaño Parque de agua Sí, 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 sí Al de agua Ese, ese A ese No sé dónde está Pero Pero de agua Hay toboganes Si hay agua Sobre todo hay agua Por eso digo toboganes de agua A ese, a ese, a ese, a ese A ese, a ese, a ese Ay, que no sé nada Creo que he tragado agua A ver, a ver Hola Hola, cómo mola todo Uy, uy, es que ese año me está entrando Cómo mola Hola, hola, hola Las pelotas Voy a tirarme otra vez Vale, papá Me tiro otra vez y vamos a casa Vale, a dormir Pero, pero una más Uy, que niño más raro Hola Hola Que niño Uy, uy, uy Papá, que me has tirado A ver, me ha tirado la última vez A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Una más Una más Uy, uy Que no puedo Es que está muy alto ahora Uuuu Me cuesta un poco subir Pero no pasa nada Bueno Papá, me quiero ir a casa Que tengo muchos sueños Uy, 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 uy A casa, a casa, a casa, a casa A casa Tengo sueños Quiero mami Quiero mami Papá, quiero mami Papá, papá, papá Papá, quiero mami Quiero mami Quiero mami Tengo sueños Tengo sueños A casa, a casa, a casa, a casa No sé dónde está mi casa, papá Uy, pero tengo muchos sueños Uy, uy, uy Ay, ya Ay, vamos a casa Oye ¿Dónde, dónde me llevas? Me, me está secuestrando, papá ¿Por qué no vamos a casa? Te he dicho que quería ir a casa, papá Ah, vale, vale Ahora vamos a casa Vale, vale Uy, uy, uy Ay, qué sueñito Ay, qué sueñito Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy